Iglesia, Nuestra Señora de la Anunciación Está diseñada de la forma que permite la entrada de la luz directamente sobre el Sagrario. Desde lo alto del altar, pende un Cristo sostenido por una estructura de metal. La escultura, La Madre, hace honor al nombre de la Universidad Madre y Maestra, inspirado en la encíclica Mater y Magistra de su Santidad, Juan XXIII. Los vidrales de la Iglesia, Nuestra Señora de la Anunciación, recrean momentos del misterio de la misma. Estos representan el momento de la Anunciación a María, narrado por San Lucas. El primer vidral, de izquierda a derecha, simboliza el saludo del Ángel Gabriel a María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. El segundo vidral, simboliza a María mientras recibe el mensaje del Ángel Gabriel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El tercer y último vidral de esta serie, representa a María que acepta la voluntad del Altísimo. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho.